Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, hoy jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, da de prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es solo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad Tú, Jesús, nos protegiste con Tus sangrientas manos paternales, envolviendo en Tus alas nuestras almas, la verdadera alianza Tú sellaste. Y en Tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con Tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de Tu reino. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con Tus manos a Tu iglesia, que protejas y ayudes a Tu pueblo, y que venzas con Él a las tinieblas. Amén. Cristo está constituido por Dios, Juez de vivos y muertos. Aleluya. Salmo 71. Poder real del Mesías. Dios mío, confía Tu juicio al Rey, Tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a Tu pueblo con justicia, a Tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante el explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales. Que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Él intercederá por el pobre y lo bendecirá. Que haya trigo abundante en los campos y ondee en lo alto de los montes. Ten fruto como el Líbano y brote en las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre es un hombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él será la bendición de todos los pueblos. Aleluya. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Aleluya. Cántico del Apocalipsis, el juicio de Dios. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente. El que eres y el que eras. Porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Llegó tu cólera. Y el tiempo de que se han juzgado los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Y a los santos, y a los que temen tu nombre. Y a los pequeños y a los grandes. Y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío. Y el reinado de nuestro Dios. Y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estad alegres, cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Aleluya. Cristo murió por los pecados una vez para siempre. El inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron. Pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente os salva no consiste en limpiar una suciedad corporal. Sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Jesucristo que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes. Y está a la derecha de Dios. Los discípulos señalaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, y nadie os quitará vuestra alegría. Aleluya. Cántico de la Santísima Virgen María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilio a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, y nadie os quitará vuestra alegría. Aleluya. Alabemos y glorifiquemos a Cristo, a quien Dios, Padre, constituyó fundamento de nuestra esperanza, y primicia de la humanidad resucitada, y aclamemos los suplicantes. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, Tú que, por Tu propia sangre y por Tu resurrección, penetraste en el santuario de Dios, llévanos contigo al reino del Padre. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que, por Tu resurrección, robusteciste la fe de Tus discípulos, y los enviaste a anunciar el Evangelio del mundo, haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de Tu Evangelio. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que, por Tu resurrección, eres nuestra reconciliación y nuestra paz, haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que, por Tu resurrección, diste la salud al tuyido del templo, mira con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos Tu gloria. Rey de la gloria, escúchanos. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, poniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que, por Tu resurrección, fuiste constituido primogénito de los muertos que resucitan, haz que los difuntos que en Ti creyeron y esperaron participen de Tu gloria. Rey de la gloria, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has otorgado a Tu pueblo el don de la redención, concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de Tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dear Lisbeth, you see.